Bienvenidos al canal de Longevity, soy Tim Robin, hoy hablaré de la prueba a largo plazo de 6 meses para la 200DXT. He usado alrededor de 4 botellas de CFH, aún funciona muy bien. Voy a hacer una demostración en el lado bajo del proceso TIC. Voy a soldar algunas hojas de afeitar de 9000. No tengo la configuración óptima, pero creo que tengo lo necesario para trabajar. Tal vez sería bueno usar un tungesteno 2% seriado electro de 4000, pero lo más chico que tengo es un 16. Vamos a ver qué podemos hacer para lograrlo. El termoalambre que seleccioné únicamente para hacerlo eficiente es el ER70S6, que es un alambre MIG de 23000. Lo limpie un poco e intenté hacerlo lo más recto que pude, pero un 23000 tratando de soldar un 9000 lo hace un poco difícil. Tal vez sea bueno para una demostración y así mostrar la gama baja de la máquina y ver lo bien que trabaja. Antes de soldar estas navajas, les repito que es un grosor de 9000. Usaré esta máquina a mi favor. Lo que hice, conecté el pedal, lo puse en mínimo, 5 amps. Y para el pulso, sí, voy a usar pulso en esto. Me permite ser un mejor soldador. Toma el calor fuera de ese delgado material y me permite el trabajo. El pulso está en 11 amps. Frecuencia de pulso 285 Hz y ancho de pulso 20%. Y les repito, estoy usando un 16 2% seriado. Siendo honesto, si vas a hacer esto todo el día, definitivamente obtén un tungesteno 40000 2% seriado o lantanado. Estoy usando un lente para gas fluyendo alrededor de 10 CFH y una capucha número 6. Vamos a ver cómo solda. ¡Gracias! 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 Esto se ve muy pequeño. Es muy difícil mostrar en la imagen el soldaje realizado. Una soldadura muy pequeña. Buena penetración. Llegamos hasta la parte de atrás y una vez más es un 9000. Algunos de ustedes se deben de preguntar de dónde salió esta idea. En realidad estaba tomando un rumbo fuera de Longevity y un cliente me preguntaba si creía que una 200DX podría soldar un 14000. Y por supuesto la configuración mínima es 5000 y estaba seguro que podríamos lograr estabilizar el arco tan bajo. Entonces decidí probarlo. Tomé las pinzas dial y caminé por el taller midiendo cosas que pudiera soldar, que fueran muy delgadas. Y por supuesto, las navajas aparecieron. Y deben ser de entre 8000 u 8500 o tal vez 9000. Hay algunas variaciones en ellas. Y así es como decidí hacer este proyecto para ver qué tanto se puede enfocar el arco. Una vez más, no estaba usando la mejor configuración para ello, que sería más abajo, como en un tungesteno de 40000. Es muy raro. Yo incluso uso un 16. Siendo un fabricante de motocicletas, Hot Rod, lo más que hago es 125.000 tubing. Hay hasta 49.000 tubing chromoly. Y para el aluminio, probablemente lo más delgado que hago es 40.000. Y lo que más trabajo es 63.000. Estén pendientes de esta máquina en la próxima. Los llevaré al lado alto de la balanza. Haremos una lámina de protección para tanque de aceite en 950 KTMs. Trabajaremos eso. Estará haciendo 365 y 125.000 6061 T6 de aluminio. Gracias por ver el canal de Longevity. Soy Tim Robin. Nos vemos la próxima.